Estos ingenieros que hacen estos milagros, estas maravillas Estamos en la segunda emisión de las noches de Bohemia Muchas gracias a toda la gente que hace posible que este espacio nuevamente vuelva a cobrar vida después de muchos años Y tenemos invitados de lujo realmente, era una Bohemia pero no esperábamos Si quieres para la gente que está en internet siguiendo la transmisión Chequen como pusieron aquí todo el aparato y los teclados y los cables y bla bla Muchachos bienvenidos, es un sueño que empezó hace varios años De gente muy humilde, de extracto muy humilde Que tenía como todas las personas muchos sueños y finalmente se cristalizaron Bienvenidos los muchachos de La Apuesta La Apuesta hace cuantos años que nos dimos en alguna vez en una oficina Y que nos llevaban a algún proyecto y que los oía y decía Híjole hay algo que no suena, la guitarra Hasta que quitamos la guitarra Y hasta que quitaban la guitarra y triunfaron Oigan un camino realmente muy difícil, muy especial y sin embargo ya estamos aquí Sí, la verdad es que ha sido un trayecto muy largo, muchos años de estar buscando, de estar picando piedra Yo creo que es como todos los artistas y las agrupaciones, los solistas que empiezan desde ceros Tú sabes Gaby, nosotros venimos de una familia muy humilde, de un pueblo muy pequeñito, de la Sierra de Oaxaca Pero tenemos muchas ganas de salir, de sobresalir en la música y dejar huella en lo que es lo regional mexicano Y la verdad es que ahí vamos paso a paso, canción a canción, tema a tema Trabajando para toda la gente, todo el público que desde hace muchos años también nos ha seguido nuestra carrera Y en esas madrugadas que de repente nosotros nos poníamos a buscar qué canciones Y te acuerdas de esta canción, bla 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 De repente llegábamos a las canciones de Luis Ángel Y te acuerdas de esta y esta Pero jamás me imaginé que esta noche íbamos a tener un aplauso muy fuerte para Luis Ángel Saludos para todo internet que empiezan a subir así Bueno, un saludo a todos y gracias por esta invitación Estoy muy feliz, gracias a ti por tener el detalle de invitarme Y a ellos por tener el gran detalle de invitarme a cantar con ellos Que para mí es un gran placer Realmente, como yo dije que el otro día que me fui de México hace muchos años A trabajar por otros lados, porque se me acabó el contrato aquí Me fui de la mano de Dios y hoy regreso de la mano de la apuesta Padrísimo, pues bienvenido Y de Gabriel Escamilla Y de Gabriel, por supuesto Pero regreso con muchas ganas con ellos Y bueno, alegres de que les va muy bien Que han grabado la canción que yo escribí hace tantos años No llena mi vida y fue un francazo gigante por ellos Y bueno, ahora estamos con esta canción nueva Que me invitaron para hacerla a dueto Y bueno, realmente para mí es un gran honor Conocemos la historia de la apuesta Pero de Luis Ángel le conocemos muy poquito ¿Cómo naces a la música? Bueno, pues yo también vengo de una familia pobre ¿Por qué te crees que escribí lluvia? Y seguimos igual Yo escribí lluvia porque en mi casa le hubiera más adentro que afuera Tenía que andar con las cubetas, moviéndolas para todo el rato Pues yo nací en Argentina hace muchos años ya Comencé mi carrera allí Pero nadie me quiso allí Entonces Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo me acuerdo que fui a la Sony Y después que canté tres canciones, cuatro El tipo me dice Sí, muy bonito Pero aquí necesitamos cantantes Hasta luego Pasé por todos lados Pero yo tenía una fanática muy grande Que era mi madre Que está en el cielo ahorita Y mi mamá me dice ¿Por qué no te vas a otra tierra? ¿Por qué no te vas a otro país? Yo creo en lo que tú haces A mí me gustan tus canciones Me gustan tus letras ¿Por qué no te vas a México? Bueno, pues le hice caso Y me vine a México, hermano Y México, llegué Y al mes Estaba grabando mi primer disco Es un regalo de Dios Que fue donde grabé La primera canción Que fue Llorarás Y después el segundo sencillo Fue Pero tú no estás Cuando te digan Cuando te digan Te amo, piénsalo Exactamente No me cantes tan cerquita Porque me emociona Cuando lo dirás a mí Oigan, pues empezamos con música, ¿no? Sí, este ¿Con qué iniciamos? Continuará Regresamos La verdad es que Sabíamos de todo menos ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos temas De Maestro Luis Ángel Algunos temas De Grupo La Puesta Que la gente wicca Conoce Con lo que me digas Gaby, empezamos Lo que ustedes quieran Abrazame, perdóname Lo que ustedes quieran Ok, vamos Abrazame y perdóname ¿No? ¿Vale? Los aplausos Noches de Bohemia En la Z107.3 En internet, facebook Síganos Estamos en las Noches de Bohemia Para la Z Noches de Bohemia